¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlo. Vámonos con la información del pronóstico del tiempo. Excelentes condiciones, llega la probabilidad de chubasco para esta tarde-noche. Para que lo tome en cuenta, un ambiente bochornoso es lo que se espera el día de hoy. Y las condiciones actuales para esta hora de la mañana son de 27 grados centígrados. Observamos el viento que corre de 11 kilómetros por hora, una media relativa del 83%, mientras que la presión atmosférica es de 1014 milibares. ¿Cómo se comporta el termómetro para el resto del área metropolitana? Le platico. Mire, 21 grados es lo que marca el termómetro, tanto para Santiago, los 25, predominando en Cadereyta, Juárez. Observamos tanto para García, Santa Catarina, San Pedro y Guadalupe, los 26 grados. Y para el resto del área metropolitana, los 27 grados centígrados. Para nuestros vecinos de la región noreste, si nos están observando, un saludo a ustedes. Muy buenos días. Vemos también en Doctor Arroyo, los 20 grados. En Ciudad Victoria, los 22 grados centígrados. Igualmente para nuestros vecinos de Saltillo. Observamos que para Allende tenemos los 24, predominando los 25 grados Celsius en Linares. Vemos para Anáhuac, Caminas Hidalgo, Miguel Alemán, los 27 grados. Mientras que para Colombia, Reynosa y Monclova, tenemos probabilidad también de ligera llovizna. Tómenlo en cuenta para esta tarde noche, con temperaturas de 28 grados para esta hora de la mañana. Para la jornada del día de hoy, ¿qué nos espera? Si tiene pensado salir de casita, condiciones de cielo soleado, pero máximas de 38 grados centígrados. La sensación será superior, porque el ambiente será bochornoso. Y para esta noche, descenderá el termómetro a los 32 grados, que persiste esta probabilidad de chubasco. ¿Qué nos espera el día de mañana? Mínima de 26 grados, máximas llegando a alcanzar los 36 grados centígrados. Inestabilidad presente es la que persiste para este inicio de jornada. Observamos que nos esperan las vacaciones de los pequeñines, para que vaya planeando la semana. Martes, inestabilidad presente en la Sultana, máximas de 33 grados centígrados. Persiste la probabilidad de precipitaciones para el día martes, miércoles y jueves. Observamos que la máxima el día miércoles es de 34 grados, mientras que para el día jueves la mínima es de 24 grados y la máxima llegará a alcanzar los 35 grados centígrados. Observamos como el día viernes cambian las condiciones de cielo, un poquito más agradable. Mínima de 23 grados, máximas llegando a alcanzar los 36 grados, con condiciones de cielo soleado. Le platico qué es lo que pasa en la imagen del radar. Observamos como un canal de baja presión se encuentra ubicado desde el norte de Coahuila hacia el centro del territorio nacional, trayendo y provocando la entrada de humedad y la probabilidad de precipitaciones para los tardes y noches de los siguientes días. También ingresará un sistema frontal para nuestro estado vecino, que es Estados Unidos. La salida del sol el día de hoy fue a las 6.51, la apuesta será a las 8.36 y nos dará un total de luz horar de 13 horas con 45 minutos. Y este próximo cambio de fase lunar será este martes 25 junio aproximadamente a las 4 horas con 46 minutos a cuarto menguante. Hasta aquí la información. Antes de irme quiero mandarle un saludo a Wilson Zúñiga, con muchísimo gusto. Y vámonos con más noticias. Que tengan excelente mañana.